¡Cocomelon! Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. ¿Puedo acariciar a su perro? Sí, puedes acariciar a nuestro perro. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento, déjalo. Oler, oler y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. Primero espera, 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 espera. A ver si está contento, déjalo. Oler, oler y acarícialo suavemente. Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. Pepeño amigo, ¿cómo estás? Sí, seamos amigos. Es un placer conocerte, pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí, seamos amigos. Pepeño amigo, ¿cómo estás? Primero espera, 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 espera A ver si está contento Déjalo oler, oler Pepinillos Y acarícialo suavemente Pequeño amigo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte Pequeño amigo, ¿cómo estás? Y seamos amigos ¿Dónde estoy? Ya te vi Y mi papi, y mi papi, y mi papi ¿Dónde estoy? Y mi papi, y mi papi Ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi Y mi mamí, y mi mamí, y mi mamí ¿Dónde estoy? Y mi mamí, y mi mamí ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¡Te encontré! Mamá, mamá Sí, Cody Mi rodilla me raspé ¡Ay, me duele! ¡Oh, oh, oh! Sé que tú me puedes curar Ven, ven hijo, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Mi mamá, mi mamá Mi mamá me ayudó Coddy, Coddy Sé que duele, yo lo sé ¡Oh, oh, oh, oh! Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Yay, 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 yay ¡Sí, Teddy! Jugando yo me lastimé Mira, yay, yay ¡Oh, oh, oh! Sé que tú me puedes curar Ven, ven, Teddy, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Oh, ouch Sí, maestra Mi dedito me golpeé Oh, maestra Ay, 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 ay Nosotros la vamos a curar Ven, maestra Lo sabemos Sabemos que duele Pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido Todo en la piscina Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua Tu-tu-ru A saltar al agua tu turú A saltar al agua tu turú A saltar Y a aguantar sin respirar turú Y a aguantar sin respirar turú Y a aguantar sin respirar turú Y a aguantar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar con calma tu turú Y a flotar con calma tu turú Y a flotar con calma tu turú A flotar Y a soplar burbujas tu turú Y a soplar burbujas tu turú Y a soplar burbujas tu turú A soplar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido En la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a mover las piernas tu turú Y a mover las piernas tu turú Y a mover las piernas tu turú A mover Y a mover los brazos tu turú Y a mover los brazos tu turú A mover Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio puede ser Intimidante Pero, casa grande tú no Me asustas porque tengo a pepinillos cuidándome Pepinillos, vuelve ¡Oh! ¡Oh! Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio puede ser ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! Pepinillos Quizás esté arriba Mi habitación Mi habitación Tu habitación Tu habitación Para correr Jugar Y dormir También Mi habitación Tu habitación Será genial Vivir Lado a lado Pepinillos Mi cocina Tu cocina El almuerzo La cena Y desayuno Y desayuno también Mi cocina Mi cocina Tu cocina Será genial Vivir Lado a lado Pepinillos Pepinillos Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio Puede ser ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi patio trasero Tu patio trasero Para hacer deportes Y escondernos también Patio trasero Tu patio Será genial Vivir Lado a lado Pepinillos Mi salón familiar Tu salón familiar Para hacer arte Lectura Y bailar también Mi salón familiar Tu salón familiar Será genial Vivir Lado a lado Pepinillos Una nueva casa Una nueva calle Un gran cambio Puede ser genial ¡Bienvenida al vecindario! ¡Bienvenida al vecino! ¡Bienvenido al vecino! ¡Bienvenida al vecino! ¡Bienvenida al vecino! Cuando vuelvo más apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera si el juego es. Vamos a ver el béisbol entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera si el juego es. ¡Gracias! Vamos a ver el béisbol entre la multitud, compra mani y algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres y estás fuera si el juego es. Padre e hijo juntos, padre e hijo juntos, si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con papá, es lo que más me gusta hacer. Mira papá, yo puedo ayudar, espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con papá, servimos comida y hay mucho que llevar. Mira papá, yo puedo ayudar, mira papá, yo puedo ayudar, espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con papá, yo puedo ayudar, limpiar y limpiar. Me encanta trabajar con mi hijo, limpiar y limpiar hasta terminar. Mira hijo, me puedes ayudar. Espera, no soy tan grande como tú. Si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Me encanta trabajar con mi hijo, nos gusta hornear, es muy divertido. Mira hijo, tú me puedes ayudar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tarán! Padre e hijo juntos, padre e hijo juntos, si juntos somos un equipo, todo podremos hacer. Padre e hijo juntos, padre e hijo juntos, padre e hijo juntos, ¡mira lo que hicimos juntos! ¡Sí! Una gaviota vuela sobre mí Vuela cerca de la orilla del mar Haz como gaviota, flap, flap, flap Busco en la arena y ¿qué veo allí? Un cangrejo junto a mí Y sus pinzas hacen sonar Bailemos juntos, clic, clic, clac Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y ¿qué encuentro allí? En lo profundo almejas vi Abren su boca sin parar Haz como una almeja, clap, clap, clap Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortugas, swish, swish, swish Muro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan nada sin parar Haz como delfines, plish, plish, plash Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Vamos, tú, zo saying Y en la playa yo soy feliz C desaparez ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Tienes tu mochila Así es ¿Qué hay de tus zapatos? Así es ¿Tu almuerzo también? Así es Y tu osito te di Así es Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Darás los buenos días Sí lo haré Harás nuevos amigos Sí lo haré Jugarás también Sí lo haré Y aprenderás Sí lo haré Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión Estás emocionado Así es Y estás nervioso Así es Estás sonriendo Así es Ya estás listo Así es Hoy sí lo haré Hoy sí lo haré A la escuela iré Mucho aprenderé Y jugaré Tengo emoción Y algo de temor Pero en mi primer día Habrá mucha diversión ¿Viste el casillero? Así es Aquí pondrás tus cosas Así es Ya diste un abrazo Así es Y dijiste adiós Adiós Así es Bebé tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Jugarán al escondite El papá tiburón El papá tiburón El papá tiburón El abuelo El abuelo Tiburón A jugar A jugar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer, a comer. A comer, a comer. Terminamos, es el final. Un patito, dos patitos, tres patitos. Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos. Diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos. Ocho patitos, siete patitos. Seis patitos, cinco patitos. Cuatro patitos, tres patitos. Dos patitos, dos patitos. Un patito, ay. Un patito, dos patitos, tres patitos. Cuatro patitos, cinco patitos. Seis patitos, siete patitos. Ocho patitos, ocho patitos. Ocho patitos, nueve patitos. Ocho patitos, diez patitos. Ocho patitos, seis patitos. Seis patitos, seis patitos. Seis patitos, cinco patitos. Seis patitos, cinco patitos. Seis patitos, seis patitos. Seis patitos, seis patitos. Seis patitos, cinco patitos. Seis patitos, seis patitos. Seis patitos, seis patitos. Seis patitos, seis patitos. ¡JJ! ¡JJ!